La Paz Es un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Como me sea verdadero, más y más solo voy a amar Como me sea verdadero, más y más solo voy a amar Feliz pasar de la vida Junto a mundo me llegué, feliz pasar de la vida Junto a mundo me llegué, como era la consentida Te ofrezco y me placeré Como era la consentida, te ofrezco y me placeré Te ofrezco y me placeré Te ofrezco y me placeré No puedo olvidar Volvelo a Dios No puedo olvidar 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 Feliz pasaré la vida Feliz pasaré la vida Como no le nieues Como haré la cultura Que ofrezco me te accederé Como haré la cultura Que ofrezco me te accederé ¡Gracias! 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 ¡Ya me voy para allá! ¿No quieres que me vaya? ¡Ven aquí! ¡Aranjame la rata! ¡Vamos a la rata! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!